Los conciertos de mi rollo es el rock Ya llegó el verano, ya llegó la fruta De que no se agache, es un hijo Hay una gamba de color marrón Y una croqueta del cretácico inferior Me está entrando como un déjà vu a mí ahora De que no sé qué, no sé qué, no sé qué Silvia, ¿a ti no te suena esto de los gandules Cerrando mi rollo es el rock? Que allí en el mostrado Señoras y señores, lo prometido es deuda Buenas noches, señor Santi Díaz ¿Qué tal, cómo estás? Don Gandul Bien, bien, estupendo Muy bien Lo que pasa es que vivimos ahí al lado Tenemos a Roberto Montañez Hola, ¿qué tal? Tomo Gandul Tenemos aquí a los gandules Que el pasado viernes 6 de mayo Estuvieron actuando en la sala cero de Tarragona La primera pregunta es obvia ¿Qué tal el concierto en Tarragona del pasado viernes? Pues muy bien, ¿eh? Sí Se portó bien la gente Cogimos el de Lorian Lo vimos Sí, muy bien Lo vimos y volvimos Es que es broma La semana pasada además lo avisamos El viernes Con la visita de los gandules a Tarragona Vamos a grabar una entrevista acústico En Mi rollo es el rock Lo que pasa es que la entrevista del lunes pasado ya fue bastante larga Fue bastante tal Entonces sería cuestión pues de hacer un acústico Tocar aquí Un acústico tú llevas una guitarra Pero Roberto lleva una cosa diferente La gente también lo puede ver Una sartén con cuerdas, ¿no? Una especie de sartén con cuerdas, sí No es un banjo Vamos a intentarlo Esto lo hemos hecho nunca, ¿eh? Y tampoco lo hemos ensayado O sea, es un poco como salga Es lo que gusta de esto Pues cierto, vamos a avisar que también es una de las entrevistas también grabadas por Impro Productions Para Mi rollo es el rock Josep Manel Raigal al otro lado de la cámara Se ha desplazado aquí hasta la avenida Roma, hasta Tarragona Radio Y comenzamos, ¿con qué comenzamos este acústico? Pues no lo sé ¿Cuál podríamos empezar? ¿Cuál te gustaría oír? Pico Venga, va, tengo aquí los discos Venga, a ver si tienes suerte Pero si Pico os la sabéis o no ¿Cuál? ¿Cuál? Elija la que elija, os la sabéis Puede ser que sí o puede ser que no Claro, tú prueba Tú prueba Es un poco error Venga, va, que el otro día Me quedé con las ganas de escuchar ese loco material Y os explico por qué Me toca de cerca porque estuve durante cuatro años envasando No el expandido, sino el expandible O sea, el que se expande y hace corcho Ah, amigo Es que no es lo mismo Las bolitas No es lo mismo No es lo mismo Vamos a hablar de ese loco material No vamos a desvelar cuál es Pues si hay alguien al otro lado de la radio Que nos conoce Los gándules en directo Acústico En mis rollos el rock Dicen algunos que es el material del futuro Lo mismo sirve para embalar Dicen algunos que al frotarlo les da de entera Al desembalar la tele O la tabla de plancha Pero si quieren estar calenticos En su casa de la sierra No les queda más remedio Que forrarla con poliespan Poliespan, poliespan ¿Qué invento el poliespan? Es poliestinero expandido Porque hay poliespan Seguro hay poliespan Si rascas la pared Te lo encontrarás Dicen algunos Que no se pudre Ni enmoece Y que es idóneo Para el envasado De muchos productos frescos Puede que los tecnicismos Nos estén despistando Para que nos entendamos Hablamos del corcho blanco Lo hemos visto en bandejas de carne Envolviendo unas chuletas Lo hemos visto en ascensores Pa' no rayarlos Cuando hay reformas Poliespan, poliespan ¿Qué invento el poliespan? No es poliestinero expandido Porque hay poliespan Seguro hay poliespan Si rascas la pared Te lo encontrarás Fa' Poliespan, poliespan ¿Qué invento el poliespan? No es poliestinero expandido Porque hay poliespan Seguro hay poliespan Si rascas la pared Te lo encontrarás Si rascas la pared Te lo encontrarás Si rascas la pared Te lo encontrarás Corcho blanco Blanco Blandy Blue Oh, yeah Gran nerviosismo Gran nerviosismo Queremos darlo todo Está muy cerca de Cambrils Claro, es una ciudad tan llena de historia romana Que, claro Tenemos que estar a la altura de nuestros ancestros Y eso está difícil Muy nerviosos Claro, está lloviendo No hemos podido traer ni sandalias Ni esas faldas ridículas que llevaban ellos Ni el casco de Centurión Pero... Luego Tarragona nos impone mucho Es mucho muy fuerte Tarragona para nosotros ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, sí Es que es... Por cierto Esa carga Esa carga de la playa de Aragón ¿Sabes? Tenemos a los... Sí, porque Salou y Cambrils está lleno de... De maños De maños Sí, claro Ya lo sentimos, eh Es lo malo que tiene Ya lo sentimos Nosotros no, eh Que se me ocurra a mí ahora Venga, vamos a promocionar productos de merchandising Ya que habéis venido con la bata Qué buena idea Hay unas en vuestra página Losgandules.net Desde la cual se puede descargar Toda vuestra vasta discografía Hay unas zapatillas de estar por casa Con vuestras caras Sí, sí, sí Con vuestros jepetos Eso... Nuestros jepetos Nuestros jepetos ahí Y pinochos Sí, sí, sí Es que eso es el diseñador Que nos hace todas las movidas y tal Pues, eh Oye, ¿por qué no hacemos unas zapatillas de estar por casa? Y digo, pues venga Bueno, si las haces tú Si las haces tú Y él dijo, venga Pues yo he preparado todo el diseño y todo Y tenemos en mente Se venden más zapatillas que discos Tras los conciertos Y durante, ¿sí o no? Es que a los conciertos Solo son a través de la página Ah Sí, porque es que no vamos a cargar O sea que Tampoco es plan, ¿no? ¿Sabes? Cargar con cepatillas de bragas También podíamos llevar Y, ¿sabes? Podíamos llevar pantalones colganderos No Solo llevamos los discos y tal Pero Tenemos pendiente Era Bolsas de agua caliente Con nuestros caretos Que eso yo creo que es un producto muy interesante Y para el público catalán Unas barretinas tampoco estarían Unas barretinas No, pero Vais a gastar más en Muy bonitas En merchandising que en vivir Por favor Bueno, venga, va Otra 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 Venga, dinos otra Una cortica sobre Una bebida de color rojo Que Normalmente hay gente Que te gusta o no te gusta Como la tónica Ah Vale, vale, vale Es que como los hablas en clave Claro Elvitercash Durudurú Elvitercash Hay madre Hay madre Que amardo Es rojo Parece que va a ser de fresa Pero luego Pero luego Está al nivel Del pipermin De asqueroso Durudurú De repugnante Ay madre Ay madre Qué amargo Bravo Gracias Guapos Los gandules en Mi Rojo es el Rock Demostrando que son Más que dos caras bonitas Y lo están demostrando aquí Pues estupendos Músicos Los guitarristas Relatamos toda su biografía La semana pasada En Mi Rojo es el Rock Y no la vamos a repetir hoy Con el objeto De que entres Pues en nuestra página De Facebook Que busques ese programa anterior Y que sepas todo Lo que Lo que quieras saber Sobre Sobre este Sobre este dúo Aragonés Los gandules Que ahora En Mi Rojo es el Rock Nos van a interpretar una canción Ahora nos han tocado Pues esa canción Sobre ese refresco grotesco Desde su último disco Tardes de merienda Y las noches del bingo ¿Cuándo llegarán? Las noches de bingo Pues Me hablabais antes Relacionabais antes Las noches de bingo Las podríamos relacionar Con la camiseta Que te falta puesta ahora Santi Claro ¿Dónde está la camiseta de Barón Rojo? La he dejado fuera Porque como hacía calor aquí Digo Es que no me gusta sudar Mi camiseta de Barón Rojo No me gusta que esté sudada Ahí está No te gusta No te gusta Que el heavy metal Este sudado No señor El heavy metal No se suda Hay un gran error En relacionar el heavy metal Con el sudor Y no La gente La gente del heavy Yo una vez entrevisté a Armando de Castro Y le olía Era el mejor olor de pelo Que han sentido Ostras Eso es muy algo característico Mis narices en la vida Es algo muy típico Entre heavy metaleros Y tal Suelen oler muy bien Suelen oler muy bien Sí Nosotros conocemos a un batería Batería aragonés También Que es así Siempre te acercas a él Te le das un abrazo Y ya hueles así Durante todo un mes Hueles a él Que huele muy bien Los metaleros Es cierto Sobre todo los baterías También Los baterías también Claro Es que ellos Pues vamos a ver No nos distraigamos Mi camiseta de Barón Rojo No me la he puesto Porque hace mucho calor Entonces no la quiero sudar Pero bueno Era más interesante La conversación sobre Metaleros como huele Pero ya que este programa Se llama Mi Rodríguez al Rock Claro es evidente Porque se acabó Llamando Mi Rodríguez al Rock Yo soy un gran fan Un gran fan No me gusta esa palabra Un gran admirador De Barón Rojo Antes hemos estado Hablando de ellos Y bueno Supongo que de vosotros También pues sentís También No sé Tú imagínate Los palabras Iba a decir Sentís cierto gusto Por los Armando de Castro Y Cía Venga va Están bien planteadas A mí lo único Que me gusta Es que vi un documental Que decían Que iban a jugar al bingo Eso es lo que más me gustó Ellos después de tocar Se van Los hermanos de Castro Se iban a jugar al bingo Eso es maravilloso Eso es algo Que pensamos imitar Porque bueno Incluso no hace falta Que sea después de tocar Podemos ir a cualquier hora Porque estamos muy libres Tenemos mucho tiempo Yo fíjate que yo nunca Yo fíjate que nunca Entraba a un bingo Pues error Error Tienes que ir Es maravilloso Una vez Pero no me gusta Jugarme el dinero Tengo poco No es que tampoco Hay que jugarse mucho Un poquitín No tú vas Te dejas lo que te ha sobrado De la cena Y ya está Ya está No hace falta jugar mucho Bueno lo probaré Sí Les estaba preguntando Sobre su próximo disco Pero se han ido Ah no no Sí te contamos algo Que no está hecho Nada No No Ahí Tenemos nuestras ideas Tenemos nuestras ideas Hay ideas muy buenas Hay algunas ideas Que están Que las degranáis en conciertos Y que no es lugar Opino yo en mi rollo Es el rock De chafar la sorpresa De los conciertos Hombre si quieres Te cantamos ahora ¿Cantamos la que hemos hecho Capela? Esa Esa Bueno esa como la tocamos Una plaga dentro De la plaga ¿No? Sí Te la cantamos Sí Vamos Un, dos, tres Sí Guarda la barra Gallega en la panera Que se pone dura Si te la dejas fuera Guarda la barra Gallega en la panera En la panera Ya está Esto es todo lo que hay Y como Sí Muchas gracias Muchas gracias Gracias amigos Ya que estamos Pues podemos echar unas cuantas Am Pate de pato Pate de pato Venga va Venga Una Dos Y tres Pate de pato Pate de pato Pate de pato De pato De pato Pate de pato Fuá Pate de pato Fuá Pate de pato De pato De pato De pato De fuá Pate de pato Oye Pate de pato Uó Pate de pato De pato De pato Pate de pato Fua, pate de pato, fua Pate de pato, de pato, de pato, de pato Y ahora es cuando yo me empiece a preguntar Cómo es posible que te dejen seguir haciendo el programa Una rareza La rebelión de los salados La rebelión de los salados No, no somos pepinillo y cebolleta No, no Un, dos, tres No, no somos pepinillo y cebolleta No somos encurtidos, no, no, no No, que nosotros somos maíz tostado Pachitos y patatas al jamón No, nosotros no tenemos que enfundernos Embadurnados en un montón de vinagre No, nosotros no te hacemos que salives Cómo eres el elemento de Pablo Gracias, gracias Bravo, 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 bravo Qué bien, qué bien Los gandules nos hace falta a Trill cuando vengáis a Mis Relios El Rock Le miráis a mí y me leéis los labios Pero tú sabes que Hay canciones que están quedadas en el olvido Tenéis siete discos ya Es que es imposible acordarnos Yo, o sea, ese trozo no me acordaba Ni sabía qué canción hablabas La semana pasada os sorprendió que os pidiera O que eligiera el Ponmas Gamón La ruindad del tabernero Sí Como número uno del ranking que hicimos de los gandules aquí en Mis Relios El Rock ¿Cuál se os queda a vosotros fuera y qué deseáis tocar ahora mismo en Mis Relios El Rock? Mira, no puso esta en el ranking Hay dos que yo creo que es ginecólogo rumano es una Y la tuneladora Sí, la tuneladora, macho De agujeros en montañas De agujeros en montañas Lo de los títulos es un tema aparte Porque muchas veces nos piden la canción por el título Y no sabemos cuál es Yo me las he aprendido para la ocasión En esta semana de obsesión de los gandules O sea, yo los gandules simplemente los escuchaba Demasiado tiempo libre Yo los gandules, sí La verdad, llevo demasiado tiempo parado También Es una combinación, ¿no? Y entonces, bueno, venga, va Dejamos otro, el Unplugged de ginecolos romanos para dentro de un rato Porque total, aunque vayamos mal del tiempo que vayamos en la entrevista Esa da tiempo a tocarla en cualquier momento Es un Unplugged, pues, sin guitarras Un Unplugged, pues, como decía la semana pasada con voces angelicales Pero ahora, pues bueno, vamos a tocar ese O vais a tocar ese de agujeros en montañas ¿Esa quieres oír? ¿Quieres oír esa? Venga, sí Es que es muy bonita Sí Mejor es que no te has dejado llevar Y la original, yo estoy rompiéndome la cabeza E intenté cazarla con el Shazam Digo, ¿y esta canción de quién es la original? Eso es de una banda sonora Es la banda sonora de Love Story Pero no tiene letra Sí Bueno, no tiene Le hicieron una versión de letras Hay versiones con letras, sí Sí Yo no recuerdo exactamente ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es? ¿Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor? Algo así Esa es la traducción en castellano Pero hay una letra en inglés Y vosotros hablasteis de perforar montañas Sí, sí, claro, claro Perforar montañas para que acaben pasando el humano atrás de ellas Exacto Exacto De la mano Queríamos reflejar que las montañas también tienen sentimientos Aunque mucha gente piense que solo tienen sentimientos los perros y los calamares Y no es así Pues ahí está esta bonita canción Los gándules dentro de los conciertos de mi rollo Es el rock de agujeros en montañas La tuneladora Parece un topo pero es una excavadora Que le permite ir perforando por la roca Deben tener cuidado con las filtraciones Y no torcerse La tuneladora Avanza más o menos un metro a la hora Y por el túnel pasarán tererés y coches Sería imposible sin usar este artilugio Que debe hacer mucho ruido Y los obreros llevan un casco Por si les cae algún cascote La cara sucia Y botas de agua Y el ingeniero está Fuera del túnel Mirando hacia El infinito Pensando en cual Quiero otra cosa La tuneladora Por carretera Por carretera La transportan a la obra Detrás va un coche Con unas banderas rojas Y va despacio Como mucho a vez por hora No se tiene que aburrir Y una tuneladora Que ha empezado por un extremo Y se encuentra con otra Tuneladora Que ha empezado por el otro extremo Y quiere decir Que ya han acabado la obra Y luego llegan los ministros En funciones Y hacen un vino español Y la montaña llora Y la montaña llora He visto alguna lágrima He visto alguna lágrima No quisiera abusar de vosotros En día de concierto No, no, tú tira Por tanto, igual os pido Ya que tenemos aquí Aquí no tenemos No, el de los tiempos Yo he visto aquí A vuestro técnico Y vuestro técnico Su cara me suena De cierto videoclip Él dice que quiere tocar Con Amaral ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te suena? Yo creo que deberías Hacer un programa Dedicado a No se asuste Sí, yo creo que sí Luego hablaremos Yo creo que deberías Porque poco he escuchado de ti Sí, sí Porque vas a alucinar Hay un buen material Hay buena mierda Él me lo pasó una vez Por Facebook y tal Y luego se me quedan ahí Los archivos Y de dónde estaba esto Intentamos ningunearle Porque en realidad El bueno es él Pero ahí voy Ahí voy Porque soy un diablillo Uy, qué repelente Ha quedado eso Él me parece Que es quien elabora Los famosos Las décadas apestosas Mixes E incluso la apetitosa Esta última Que hay en él Le damos el material Y lo que hace es mezclarlo Para que parezca Pero vosotros No os atrevéis Ahora a tocar un mix Aquí en Mi Rollo es el Rock No os atreve Sabes que duran 15 minutos O sea, es que dura ¿Cuánto duran 7 minutillos? Te tocamos si quieres Te tocamos el final El final de un mix Te hacemos una especie de Venga Cuando tocamos trozos de mixes Por ejemplo Como quieras ¿Tú te acuerdas de algún trozo de De Voy Sin camisa Por ahí Despecho Ya ves Ya ves Yo soy así Me gusta Ir sin camisa Llevo colgando del cuello Una cruz Con un cristal medio Y una cadena Y una cadena Nunca de oro Que tiembla el misterio Baby Car de la hacha Uh Goliat Goliat Tengo una onda Mírala Le pongo una piedra Aquí está Ya una cuquera Es un cap Somos personajes bíblicos Del Antiguo Testamento Siempre montando trifulcas La Bicibolía Hasta ahí ¿Te ha gustado eso? Vaya memoria ¿Has visto? Ahí tenemos ese aplauso Con este medio mil ¿No han tocado dos ahí? ¿Han tocado dos? Dos ahí Nos vamos a conformar Pero hoy estamos cerrando Mi Rollo es el Rock Con este acústico A los Fijaros Tenéis el récord Guinness De grupos que cierran Haciendo algo Mi Rollo es el Rock En dos semanas consecutivas Bueno no Tienen el récord Guinness De haber cerrado Todos los Mi Rollo es el Rock En Tarragona Radio Eso es cierto Con esos indicativos Tan tan majos Que nos grabasteis Pues al principio De los tiempos De este programa En esta emisora Estoy muy Hostia nos lo pasábamos Muy bien grabando Esas mierdas ¿Sí? Sí Y las mejores fueron segundas Las mejores fueron las segundas ¿Tú crees? Sí Pues a mí las primeras Eran como los discos Son más maduras ¿Sí? Son más maduras Son más maduradas O sea Son más maduras Señoras, señores Con este Con este acústico De los gandules Hoy Hemos cerrado Mi Rollo es el Rock Y la última La voy a elegir yo Vale Es un poco obvia Pongámonos que estamos En un gran estadio En Wembley En el año 1986 No caigo Suena We Will Rock You Que esa la podemos hacer También Hacemos un Miguel Ángel Hacemos un final de concierto de Queen We Will Rock You Y We Are The Champions Pero Traspasado al prisma musical De los gandules Versión gandules Vale ¿Os atrevéis a hacer el mix? Pues bueno Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó mi rollo Bueno yo me voy Una semana más Ah pero en Cuidame el Gato Tú no tocas ¿no? Claro Ah pues dejamos el banjo ahí Es que no me las has De medio Demasiado difícil Muy bien Pues Con los gandules Hemos cerrado esta edición Número 105 De Mi Rollo es el Rock En Tarragona Radio Y nada Nos escuchamos dentro de 7 días Silvia García Martínez Estuvo al Control Técnico Un servidor Marcos Rodríguez Paiso Guitarra A la voz Y los gandules Cerrando Con Pues bueno Con un par de versiones de Queen Muchas gracias A ti Por vuestra insigne presencia En este humilde programa Gracias a ti Cuando pones esa voz así Como si fueras un locutor Yo me divierto Yo me divierto Antes no lo hacía Pero ¿sabes cuándo hago eso? Cuando no leo Que es nunca O sea no leo casi nunca Me gusta Vamos allá Vamos allá Un, dos, tres Y Miguel Ángel era Un pintor genial Aunque también destaco En la escultura Máximo exponente Renacentista Sus grandes obras Todavía perduran Miguel Miguel Ángel Ángel Miguel Miguel Ángel Ángel Como el greco Pintaba la gente Con cabeza De pepino Es que se conoce Que tenía Estigmatismo El greco Tenía Un récord Psh 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 De comer Albóndigas Psh Albóndigas Psh Muy bien Muy bien Estupendo Gracias Ponemos un aplauso También Hasta dentro de siete días Esperando que siempre Estéis ahí Larga vida El rock and roll Que me ha dicho La cantinera Los gándules En directo Cerrando esta presente edición De Ni Ruedes el Rock No es un bisturí Ni un calamar Su cola le sirve De timón al brincar Es muy gandul Nunca da mal Si le pasas la mano por el lomo Te ronroñará A no ser que esté enfadado O acatarrado Cuídame el gato Manuel Cuídame el gato Este mes Es chan, chan, chan Cuídame el gato Cuídame el gato Cuídame el gato Con las sardinas No le des tabaco Chan, chan Por su bien Si a su pelo eres alérgico Te hará estornudar Ten cuidado cuando ves la puerta Que no te se vaya por las escaleras Que le gusta ligar Sus garras retráctiles Te desgarrarán Por las mañanas a los pies de tu cama Te despertará Estupándote la cara o dándote un mordisco Cuídame el gato, Manuel Cuídame el gato este mes Cuídame el gato Cuídame el gato Dale sardinas No le des tabaco Chan, chan Por su piel Ya está Ya está, gracias 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 a Tarragona Si os quiere Gracias 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 ¡Gracias!